La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el Gobierno de la República promueve un crecimiento verde e incluyente que generará oportunidades de desarrollo en armonía con el entorno natural. En el marco del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Semarnat indicó que el Gobierno de la República publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático e instaló la Comisión Intersecretarial en la materia, así como el Consejo de Cambio Climático presidido por el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química. Señaló que para asegurar una mejor calidad del aire, se expidió la norma oficial mexicana 163 Semarnat, que regula la eficiencia energética y las emisiones de bióxido de carbono de los vehículos nuevos. Semarnat indicó que asimismo se instaló la Comisión Ambiental de la Megalópolis, conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal y 224 municipios de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde habitan más de 29 millones de personas. También informó que en la región del Bajío se estableció el programa de gestión para mejorar la calidad del aire de Salamanca, Celaya e Irapuato 2013-2022 y entre sus medidas destaca la reducción de emisiones en la central termoeléctrica de Salamanca. Señaló que se fortaleció la estrategia de restauración de áreas degradadas, privilegiando la calidad y la supervivencia de la reforestación, y recordó que las sequías de los últimos años presentaron condiciones atípicas de incendios y plagas forestales que fueron atendidas oportunamente. Por último, Semarnat informó que a fin de asegurar un manejo integral de los recursos hídricos y revertir el riesgo de la sobreexplotación de acuíferos, ya se han publicado ocho acuerdos generales, mediante los cuales se suspendió el libre alubramiento de 333 acuíferos, que comprenden el 45% del territorio nacional. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.